La agencia crediticia Fitch dio a conocer que sometería a una revisión la calificación soberana de Estados Unidos, con posibles consecuencias negativas, si el país no llega a un acuerdo a tiempo para elevar el límite del endeudamiento público. La firma indicó que el límite a la deuda pública y al financiamiento del gobierno constituyen un desafío para las autoridades económicas de ese país, aunque sostuvo que una eventual paralización no impactaría de inmediato la nota triple A de esa nación.